Me da mucho gusto estar el día de hoy en este lugar, en la colonia Jalpa, en una de las colonias más importantes de Iztapalapa. El día de hoy venimos acá convocando a la ciudadanía para que sigamos profundizando la transformación del país. Y hoy Iztapalapa está siendo transformada y va adelante en la vanguardia de programas, de servicios, de obra, de infraestructura. Pero ahora vemos cómo se transformó Jalpa. Desde la entrada a Jalpa y vamos viendo y disfrutando de la iluminación, de los murales. Al inicio, por fin acabamos la construcción de la utopía atzintli, la utopía hídrica para beneficio de la gente. Corregimos 290 mil baches, repavimentamos, que significó quitar ese asfalto que ya estaba echado a perder, y pavimentamos 500 mil metros cuadrados. Ahora el siguiente paso es la iluminación de todas las calles, callecitas, callejones y rincones de Iztapalapa. Y lo vamos a hacer. Así que la alcaldía va a crear la policía de la alcaldía. Vamos a sustituir las banquetas que están en mal estado. Y votemos este 6 de junio por Morena, por la coalición Juntos Hacemos Historia.